Sin atención, el tema de la seguridad en colonias de una importante alcaldía del municipio de Felipe Carrillo Puerto, se trata de Chujujup, un poblado donde la gente tal parece ser ignorada por la presidenta Paoli Pereira Maldonado, quien desde el inicio de su administración solamente una ocasión ha visitado a la gente. Este Dionisio Ujau, un vecino líder de la comunidad, lamentó que a pesar de los llamados la situación siga igual o peor, puesto que la alcaldesa Paoli Pereira sigue haciendo oídos sordos al reclamo social. Las bandas los andan, ¿no? Hace su desastre. Entonces, esos son los problemas que hay en Chujujup, las necesidades, o llámanle como quieran, a lo mejor ellos no es problema para ellos, pero para nosotros sí, porque a veces no nos dejan dormir. Y que haya un poquito, que sea un poquito más estricto el orden de parte de las autoridades. Ponderó la urgente necesidad de tomar en cuenta la alcaldía, o de lo contrario, podrían junto con toda la sociedad, estar tomando determinaciones más fuertes. Entonces debe haber una seguridad para mí en el mercado, en el parque, en los lugares más concurridos, o qué decirle, ¿no? Que se cuide el orden, que se cuide el orden, porque a veces las familias ni pueden salir al parque, porque pues hay vándalos, si es que escuchen la necesidad de la gente, de la gente, que nos apoye en algo, vamos a decir. Finalizó diciendo que es urgente que la alcaldesa Paoli Pereira deje de hacerse a la vista gorda y trabaje realmente por la gente, no solamente aparente ser una gestora, cuyas quincenas sin problemas ingresan a sus cuentas y el pueblo siga en las mismas condiciones. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.